O sea, ya también te estaban viendo para ese futuro, había proyectos. Yo creo que era un, cuando menos en la mesa de los finalistas del 2018, tenía que estar el que fuera alcalde de Mérida, del PRI. Así ha pasado en la historia y así seguirá pasando, ¿no? Quien está gobernando la mitad del estado de Yucatán en un ayuntamiento, es un tirador natural a ser candidato a gobernador, ¿no? Cuando menos te ponen en la final del proceso. Y bueno, pues yo me quedé con esa sensación. Y cuando veo que a muchos les va bien y a mí no, dije, ¿por qué el voto diferenciado tan fuerte de que en este distrito arrasó el PRI y termine perdiendo yo? Entonces, pues te digo que me taladrea en el cerebro si debía haber hecho eso. Y decir, bueno, este, mi propósito es gobernar Mérida y aquí me quedo. Entonces, probablemente pudo haber pasado si ganabas. Sí, sí, pudo haber pasado. Coño, ¿por qué no ganaste la elección a Vila? ¿Cómo no mames? Yo creo que sería más feliz. Te voy a decir algo, pero. Porque si le hubieras ganado a Vila, tú te hubieras sido gobernador. Cabrón, y no, yo no sé, nos hubieras encerrado, cabrón. Me hubieras puesto toque de queda, no creo. Te ves más cuate. La neta me cae muy bien, güey. Gracias, gracias. Te voy a decir algo. No sé, chinga. Yo tardé como. Te hubieras comprado Inés a la Vila. Te voy a decir algo. La elección del 2015, tú decías, ¿qué sentiste? Yo sentí que podíamos ganar, sentí que estaban dadas las condiciones, porque además estadísticamente veíamos que había mucha posibilidad de ganar. Hasta en las encuestas del PAM estábamos nosotros arriba. Algo pasó en las últimas horas que algún día me daré el tiempo de averiguar bien. Pero lo que sí es que me resigné mucho más rápido en el 2015, porque dije, tuve todo para ganar. No puedo negar, muchas personas todos los días están frustradas porque no tienen la oportunidad que buscaban en la vida. Pues dicen, oye, pues desde el cargo, desde el empleo más humilde que tengas hoy en Mérida, dirás, oye, ching, yo necesito una oportunidad para demostrar que puedo. Yo no tuve una, tuve dos. Fui secretario de Cedesol. Tuve la oportunidad de dirigir al PRI en un momento muy difícil. Sí, eres una figura importante, eras una figura importante, estabas en todos lados. Nada me debe la política, nada le debo a la política. Puedo irme con la satisfacción del deber cumplido y me va a seguir viendo en mi ciudad haciendo otra cosa. Entonces, en el 2015 me resigné bastante rápido porque dije, este es el momento para que yo me dedique más tiempo a mi familia, a hacer otra cosa. Y en ese inter me topé con un sacerdote que aprecio mucho. Y bueno, todo ceremonioso, el sacerdote llega a decirme en una reunión, me dice, oye hijo, tenías muchas, muchas ganas de gobernar Mérida. Y le digo, sí padre, sí tenía muchas ganas. Bueno, a veces Dios nos protege hasta de nuestros propios deseos. Y en ese momento no lo entendí, hasta me lo tomé a mal, te lo juro. Y yo dije, chico, ¿qué le pasa? Este está burlando de mí. Me quedé así, pero con el tiempo fui pensando que es cierto. Lo que no es para ti, aunque te pongas, y lo que es para ti, aunque te quites. Yo en este momento puedo decir que afortunadamente me pude retirar a tiempo. Nadie me retiró. Fue una decisión que yo tomé. Que muchas personas decían eso. Yo estaba en algunas pláticas que decían, este, no, pues este güey ya perdió dos veces, ya no lo van a dejar ir por otra. De hecho el partido ya lo sentó. Y tú dices que no, te están apuntando ahí para que continúes. Oye, la alcaldía de Mérida la perdieron, entre otros, Víctor Cervera Pacheco. Entonces, no, 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 uno perder la ciudad de Mérida, bueno, ¿qué ha pasado después? Los que han perdido en el PRI, Mérida, los que han perdido en el PRI, ¿con qué márgenes de votación han tenido? O sea, Mérida es un reto sumamente difícil para cualquiera. Como es una gran oportunidad y un gran honor, también es un gran reto.